tema. Genera críticas, debate entre tres causales, sobre tres causales, entre procuradora Miriam Germán y postulante al Tribunal Constitucional. La procuradora general Miriam Germán Brito mantuvo un tenso debate a inicio de esta semana con Cecilia Inmaculada Badía, una de las postulantes a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional, debido al tema de las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo. Badía, luego de su presentación en la entrevista, fue cuestionada sobre su posición con las tres causales y cómo se interpretaría la Constitución para este caso. La aspirante dijo que, basándose en el artículo 37 de la Constitución, que establece que el derecho a la vida inicia en la concepción, no sería viable integrar las tres causales. Tras esto, la procuradora tomó la palabra y le preguntó si consideraba adecuado continuar con el embarazo, a pesar de la posibilidad de una muerte o la inviabilidad de la gestación. Previo a concluir, la postulante dijo, ser provida lo que llevó a una nueva réplica por parte de la procuradora. Provida cualquiera que sea las consecuencias. Esto ha reavivado el tema de las tres causales y ha generado críticas por parte de la Iglesia Católica. Eso es lo que tenemos, esa es la información. Ahí está la joven que, por cierto, es Franco Macorizana, nacida y creada acá y estudió Derecho en la Universidad Nordetano y fue mi alumna, por cierto. Hace muchos años que ella estuvo como secretaria auxiliar, a los 16 años ingresó, 16, 17 años más o menos ingresó Cecilita, le decía a Ezequiel González, Cecilita, ingresó Cecilia al tren judicial como secretaria auxiliar. Y de ahí se fue, estudió Derecho, se graduó, se fue a Santiago porque se casó con un santiaguero y entonces allí fue que hizo su carrera como juez. Ha pasado por varios estamentos, incluyendo civil, ahora está en lo administrativo, pero había pasado ya por el área civil y el área penal del derecho. Tiene 20 y pico de años, 30 años siendo juez. Bien, eso es lo que tenemos. Vamos a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el aborto en este caso, en caso de incesto? Una pregunta muy dura. Para un viernes. Muchos ni saben lo que es incesto. Exacto. Bueno, ¿está usted de acuerdo con el aborto en caso de incesto? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Adelante, Yerian Lantigua. Bueno, miren, hace unos días. Yo incluso pedía que la procuradora, a partir de este incidente que se dio en el Consejo Nacional de la Magistratura, debería aprovechar y renunciar al cargo. No hacer nada ahí. No ha visitado una sola cárcel, no ha visitado una sola fiscalía del país. Debería, ella, ¿verdad? Ya por su edad y todo eso, no va a dejar ninguna impronta ahí entonces. Sí, ¿verdad? Yo entiendo que debería renunciar, aprovechar este momentito y, bueno, renunciar. Pero esta situación que se dio aquí en el Consejo Nacional de la Magistratura, realmente se le vio a ella muy inquisidora, a la procuradora, y no le gustó eso a la sociedad. Porque recordó el momento de cuando Yerian Lantigua le hizo algo no parecido. Pero en ese momento, Yerian Lantigua fue acusador inquisidor. Ella fue inquisidora en esta ocasión. Ella le pregunta a la juez cuál es su opinión. La juez le da su opinión y entonces ella le va encima, como que, o sea, que usted quiere decir que, ¿no? Si usted preguntó y le respondieron, esa era la respuesta. No quiera que le den una respuesta que usted quiera escuchar. Aparentemente, la procuradora quería escuchar que ella estaba, que la juez estaba de acuerdo con el aborto cuando es producto de un incesto, el bebé, ¿verdad? Entonces, esto ha generado una serie de críticas, incluso ya la Iglesia Católica le fue encima a la procuradora por esto, por porque aparentemente se le veía algún tipo de intención de marcar la línea y como de torcer la voluntad y el pensamiento de la juez para que ella dijera lo que la procuradora quería escuchar. Entonces, creo que no es el escenario, independientemente de que ahí se debe debatir, es importante, pero si usted hizo una pregunta y se la respondieron, no veo por qué seguir atacando al postulante, porque es innecesario, porque ahí lo que se va a hablar de derecho como tal. Usted dice, ¿usted está de acuerdo? ¿Qué usted piensa? Y ella dijo lo que pensaba, entonces no quiere usted armar con eso un bochín. Pero el que va ahí tiene que ir preparado. Ah, no, eso sí, claro. Tiene que saber que ahí no llega ningún individuo que no tenga un cierto nivel de preparación. Pues ya respondió. A la magistrada le pasó a Mercado Comín. Bueno, yo puedo decir de esto que el que va ahí no es a rezar que va. Y hay que tentarlo, probarlo, presionarlo hasta donde permite el mismo escenario y las mismas situaciones, porque va a ocupar un lugar donde se va a encontrar con muchas aristas, muchos intereses, muchas opiniones encontradas. Y este tema es un tema muy conflictivo. ¿Tienen la sociedad dividida? Totalmente dividida. Hay poderes fácticos que no... Eso te indica a ti que este es un país bananero todavía. Que no acepta bajo ninguna circunstancia las tres casuales causales y hay otros que sí, que sí le aceptan, porque hay que... Se encuentra el asunto de vida de por medio. Un doctor que tenga frente a suyo un paciente que su vida está en peligro por el nacimiento o el feto que tenga adentro o el neonato, ¿cómo que le dicen, verdad? El producto de la concepción, vamos a llamarlo en términos generales. Entonces, ese doctor se encuentra en esa disyuntiva, salvo a la madre, salvo a la madre, ¿qué hago? No hay seguridad de que el niño se pueda salvar o tal vez el niño tiene muchísimas implicaciones que no le van a permitir, ¿qué hago? Eso planteaba ella. Señores, es un tema sumamente difícil, pero tenemos que afrontarlo como sociedad y vernos en la realidad. Hay cosas que hay que ponderarlas. No podemos poner un grillete ahí que solamente tiene que ser así o que solamente que tiene que ser así. Tiene que andar el raciocinio. Yo quisiera que me llame un médico que intervenga en un parto para hacerle esa misma pregunta. Y a la madre y a los padres, la familia. ¿El médico tiene su protocolo? Sí, la sociedad de ginecología incluso se ha expresado y dijo que ella tiene su protocolo de actuación. Es decir, que ningún médico se detiene un minuto. Espera que el público termine. Bien, entonces, es un tema sumamente delicado que ha detenido este proyecto por muchos años que hay que concluirlo. No porque hay que concluirlo, sino que la nación lo tiene que tener. Una vergüenza que todavía estén hablando de esta pendeja con un jodido código. Ayer estaba yo dando una clase en el recinto y me dice un estudiante, profe, pero ¿cómo es posible de 5 a 20 pesos de multa por un delito? Y le digo, mija, que esto tiene 200 y pico de años. En ese tiempo, 10 pesos era una fortuna. Tú compraba, dame 50 pesos de tierra y te daban 10 o 12 tareas con los terrenos comuneros. Tengo una litis de terrenos registrados que lo que pagó el propietario fueron 52 pesos. Y se le prestó el título al que tenía, el que era titular, al que había vendido, para que tomara un préstamo de 550 pesos en el Banco Agrícola. Y todavía lo tiene inscrito. Adelante, Frank. Mira. Yo me atrevería a hablar por ti, porque yo sé lo que tú vas a decir, pero adelante. Gracias. Ciertamente que se aprovechan los escenarios y se define que en el Consejo de la Magistratura pasa igual. Llegó el contenido. Igualito pasa. No, así no igual. Mira. Y se define que se refleja los que están evaluando. Se refleja en cierta forma en sus preguntas que representan un sector. Craso error. Un error garrafal. Primero, si hablamos de legisladores que estén en representación de la sociedad y del hemiciclo al que pertenece. La propia Constitución le dice, oígame, usted no tiene obligación de definir en su votación por un proyecto X para complacer sectores ni para complacer votantes. Lo dice la Constitución. Entonces, cuando usted se sienta con el ejercicio en un lugar, trate de ir de forma objetiva, imparcial, sin que de su pregunta se definan para hablarle a sectores. Se empantalonaron la pro-aborto y todo el mundo se empantalonó de ese lado, de Miriam. Ahora, quienes tenemos conciencia jurídica y que sabemos lo que corresponde tener en un tribunal constitucional, felicito a Abadía, que se supo mantener en su posición, y ciertamente que nosotros tenemos cerrado el camino de cualquier variación partiendo de la Constitución Dominicana. Artículo 37. Bien. Limita todo. Y cuando hablamos de los médicos, que hizo la pregunta Fulvio Ureña muy bien definida, no existe momento en que los médicos no tomen la decisión inmediata para salvar la vida. Ese protocolo ha existido siempre y ningún médico ha caído preso. Bien. Eso es una falacia y una mentira. Gracias, Francis. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Geryan. Buenos días, Francis. Tenemos la preocupación de que las abejas entren y vengan a picar estas flores. ¿Eh? No, muchas flores. Buenos días, Carolina. Para seguir polinizando la tierra. ¿Cómo fue? Polinizando. Polinizando la tierra. Mira, vamos con el tema. Adelante. Sí. Realmente ha sido tendencia, no se ha dejado de hablar del tema. Y sobre todo en este aspecto, en una de las entrevistas realizadas por doña Miriam Germán a una de las participantes. La pregunta puede que no estuviera mal. Lo que no, lo que entendemos, lo que entiendo que no estuvo tal vez tan adecuado, fue la manera en que lo manejó. Definitivamente no es el escenario para buscar profundizar o intentar cambiar lo que piensa una persona sobre el tema del aborto o de las tres causales. Cosas que no se han podido, no han logrado poner de acuerdo durante más de dos décadas. Entonces, es imposible intentar, en un escenario como este, hacer cambiar de parecer a lo que piensa una persona que se está evaluando. Y la manera incisiva en que lo realizaba la procuradora es lo que a mucha, mucha gente no le gustó. Estamos hablando de un tema muy, muy sensible. Estamos hablando de un tema que se supone que está establecido la manera en que se debe de manejar. Un tema de constitución, un tema de religiosidad, un tema legal, un tema social, un tema muy sensible. Y digo la palabra sensible dos veces porque estamos hablando de la vida. Estamos hablando de que nosotros tenemos regulado y establecido a través de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, cómo se deben de manejar en este aspecto. Pero bien, vamos a suponer que está el interés por la realidad que se vive y por el tema de que los tiempos han ido cambiando y todo lo que usted quiera, y que debemos de establecer o darle un giro al tema del aborto en la República Dominicana por todo lo que se desprende del tema propiamente. Nosotros tenemos, primero el tema de la Constitución y la protección a la vida por encima de todo. Pero tenemos un tema religioso en un país que es muy conservador, que esos temas todavía a la gente no le gusta hablarlo así, abiertamente. Y que tú tienes a la iglesia que es un poder importantísimo y a los políticos y legisladores que no se atreven a hacer nada para no echarse encima ese problema o no echarse la contra, como dirían por ahí, de todo este grupo de gente que son muchas y que son muy importantes y que tienen poder en el país, que es el grupo religioso. Y por lo tanto, nosotros todavía tenemos el tema sin resolver. Así es, y eso es lo más lamentable de todo. Pero tenemos el tema de la vida y el impacto que se tiene en las familias cuando hay incesto. Cuando un padre, un abuelo, un tío o un familiar hace acto de violación a una menor. Y una de las participantes, me parece que era la misma señora u otra. La misma Cecilia mencionó un caso que ella conoció en Santiago como juez, de un insecto en el cual el niño nació y ella dice que lo quiere muchísimo. Es parte de una familia. Que están todos felices, dice ella. Pero creo que no es que están todos felices, o sea, no solo se trata de eso. Y por eso, volvemos a decir, como decíamos, no es el escenario para tratarlo, porque todo se puede sacar de contexto. Entonces, nada, más adelante seguimos. Sí, sí, mire, ustedes han visto el video. Sí. Lo han visto, el video de Cecilia. Sí. A mí me parece que todo lo que se ha dado es una falacia. Todo lo que se ha dado es el producto del odio que un grupo de gente le tiene a Jan Alain Rodríguez. Ok. ¿Por qué? Sí, señor. ¿Sabe por qué? Yo me senté anoche con Rosana a ver el video. 14 a 17 minutos dura. 14 a 15 minutos. Y no vi en la entrevista que le hizo Miriam ninguna inquisición. Realmente ella no fue inquisidora. Ella escarceó. Ella escarceó. Y como dice Fulvio, tú no vas a ir a una sala de confort. Tú vas a que te hagan una pregunta. Y si esa persona tiene un criterio totalmente diferente al tuyo, tú vas a tratar de entender cómo manejaría esa persona el tema en caso de ser. En cambio, a Napoleón Lavandier, el de Nagua, que es juez de la Suprema, todo fue, deme su opinión acerca de, no le hicieron ninguna pregunta. Todo era, opíneme de esto, opíneme de aquello. El tipo es un tipo formado. Eso no hay duda. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Todo esto de las redes y de que Miriam fue descarnada, mentira. No fue ninguna descarnada. Y miren que yo no puedo defender a la Procuradora porque todo el mundo sabe aquí lo que yo opino de ella. Lo primero que yo opino es que ella no debió ser la Procuradora General de la República. Es un problema del presidente que tomó su decisión. Y yo expliqué por qué. No porque no tenga las condiciones, no porque no tenga la capacidad. Ahora, eso es el odio que se tiene contra Yang Alain. Lamentablemente. Pero no entiendo el problema de esa parte, esa frase. ¿Cuál es el problema? Para revivir el escenario en el cual. Siendo la comparación. Exacto. Esa comparación es revivir en el escenario. Y son incomparables. Yang Alain fue descarnado. Yang Alain se inventó vaina para decir que Miriam no podía estar. Óyame. No podía. Eso. Pero no es así. A mí me gustaría. ¿Tú sabes por qué yo no la llamo? Pues Cecilia y yo somos amigos. Porque son las siete y pico de la mañana. Pero si fuera un poquito más tarde. A mí me gustaría escuchar la opinión de Cecilia. De que si ella se sintió. No, no. Eso no es así. Ella tiene su posición. Que es una posición respetable. Es una juez de 30. Es una definición. Es una juez de 30 años. Ahora, ¿cuál es lo lamentable de eso? Lo lamentable de eso, señores, es que tengamos una norma parada en el Congreso por ese disparate. Por ese disparate. ¿Y saben por qué? Porque quien está detrás de eso de la manera más fuerte y que más presión ejerce, es una institución que debiera usar una burca. Taparse el rostro, coño, por vergüenza. Sí, cuidado con lo que tú vas a decir ahí. Sí, sí, pero es verdad. Sí, cuidado. Tú sabes la cantidad, el asunto de defender la vida de la cual está la Iglesia Católica detrás. También debiera de defender la vida cuando todos esos padres pedófilos que andan por ahí violando niños dañan vida de muchachitos por una relación inadecuada. Eso sí no lo dice la Iglesia Católica. En cambio, la República Dominicana tiene que comerse tranquilamente el hecho de que tenemos un código que todavía está poniendo multa de 5, de 10 y de 50 pesos. El código penal que tenemos. Gracias, amado. No me digas gracias, que tú sabes muy bien lo que pasa es que ustedes lo que quieren es tapar el sol con un dedo. Es verdad. Es que... No importa que se haya acabado el tiempo. Yo te voy a decir una cosa. El mío siempre como que termina antes. Francis, yo no pandillaba. Yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que tenemos, antes de criticar una situación, tenemos que vernos hacia adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo pienso que es un daño que se le está haciendo a la institucionalidad de la República teniendo un código parado ahí solo porque la Iglesia Católica le interesa. Y un grupo de gente que odian a... No, no, no. Vean la entrevista para que hablen después. Es injusto de tu parte decir que la Iglesia Católica tiene parado nada. La Iglesia Católica sale al frente del grupo, grupito, que quiere lo otro. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que ellos quieren pecado más grande, que no quieren verlo. Pero lo están diciendo. Quieren verle el pecado de los otros. Mira, mira, es importante. Mira, no es de religión, no es de religión, son posiciones. Sí, es una posición. Es una posición que tiene que ver con la Constitución Dominicana en su origen. Y usted no puede tapar el sol con un dedo. Ahora, lo que no debiera estar un poder legislativo deteniendo la necesidad de un código por un grupo. Ellos no son el país. Ellos no son el país. Esas son posiciones. Ellos no son el país. Ciertamente la Iglesia, como dice Francis, lo que tiene es una posición. Por ejemplo, ¿cuál es la posición? Frente a quién, a los que quieren imponer el aborto. Por ejemplo, yo de manera particular, ¿cuál es su posición? Que si hay una violación, si hay incesto, sea lo que sea, esa decisión tiene que tomarla la madre, si lo tiene o no lo tiene. ¿Por qué? Porque la que va a cargar, por ejemplo, con eso, es la madre. No puede venir el Estado a decirte, por ejemplo, tú tienes que tener ese niño que es fruto de una violación. Por ejemplo, y es una decisión de la madre, si lo tiene o no lo tiene. En 26 minutos abre la farmacia San Miguel. Es una consideración. Es una evidencia.